Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Me imagino lo que sentirías. No debe ser fácil ver que una persona que amas te cree traidora a sus sentimientos y no poder explicarle la verdad. Eso es lo más difícil de tu trabajo y es lo que te hace inmenso ante mis ojos. Por eso iré mañana contigo y con Irmita a la reunión familiar de ese grupo anticatrista, mi amor. Gracias, Olga. Sabes, hay alguien que nunca se equivocó contigo. ¿Quién? Cándido. Él siempre creyó que eras un agente secreto de la seguridad del Estado. Al escuchar el nombre de su padre, René retira la mano con la que abrazaba a Olga y baja un momento la cabeza. Su rostro se torna grave y una expresión de tristeza le transforma cada rasgo de su cara. Él sí no lo sabe, ¿verdad? No. Pero alimenta esa esperanza. No hay quien le meta en la cabeza que tú eres un traidor. Cada vez que Roberto y yo le decíamos algo al respecto, decía lo mismo. Decía, yo conozco a Renécito mejor que nadie. No puedo equivocarme con él. Pobre viejo. Él te quiere mucho, René. Anhela tu regreso. Yo también, Olga. Yo también. Pero no sabemos hasta cuándo se prolongue mi misión aquí. Mientras sea necesario, aquí debo permanecer. Claro, mi cielo. Y yo estaré aquí para acompañarte y protegerte, hasta con mi vida si fuera preciso. Otra vez gracias, Olga. Gracias por entenderme y apoyarme. Bien. Vamos a dormir. Veremos qué sucede mañana en esa reunión. ¿Vas a salir de nuevo? Sí. ¿Y dónde va el señor de nuevo? ¿Por qué me hablas así, Anita? Porque ya estoy cansada de tu doble vida, Roque. ¿Mi doble vida? Sí, tu doble vida. ¿Crees que no me doy cuenta? Cada vez que te pregunto algo sobre tus cosas, sobre tus salidas en solitario, me das respuestas inconsistentes y cambias el tema. Siempre me dices que es mejor que yo no sepa determinadas cosas. ¿Cuáles son esas cosas, Roque? Ya te dije que no me gusta que te inmiscuyas en la política. Pero es que si siempre me dijiste que a ti tampoco te gustaba la política, resulta que ahora andas metido en ella. Es que, desgraciadamente, trabajo con Basulto en Hermanos al Recate. ¿Y ellos se dedican a eso? No. Además, me extraña lo excesivo en tu estilo de vida. Estás muy por encima de nuestro presupuesto. Llevamos una vida modesta. Y, sin embargo, usas ropas de marca. Y a cada rato te apareces a esta casa con alguna señal exterior de riqueza. ¿Cómo señal exterior de riqueza? ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, mira tu mano izquierda. Ahí tienes un ejemplo. Ese Rolex submarino que llevas en la muñeca debe valer unos 3 mil dólares. Y el viejo Toyota que tenías, lo cambiaste por un Jeep Cherokee. Que vale una fortuna, además. Y en lugar de Viper, ¿qué usas ahora? Andas con un teléfono celular, que es un lujo solo para personas adineradas. ¿En qué negocio andas, Roque? Ya te dije que no ando en ningún negocio, Anita. Es que me relaciono con personas de un alto rango social y debo estar a su altura. Pues, si no me dices de dónde sale el dinero que usas para tales extravagancias. Esto se va a terminar, Roque. Yo no puedo vivir en mi casa con alguien, con alguien al que no conozco. Pienso lo mismo. Adiós. ¿Quién será en realidad Juan Pablo Roque? ¿Quién? Ha terminado la reunión y todos los presentes se dedican a celebrar. Una mesa enorme se ha puesto en medio del patio y sobre ella abundan todo tipo de manjares y bebidas. Todos conversan en grupos alegres sobre diversos temas. Pero algo apartadas de los demás, Irmita y Olga se mantienen serias y pensativas. Lo que no acabo de entender es por qué papi viene a estas cosas. Es que debe hacerlo por su trabajo, Irmita. ¿Sabes que él trabaja en ese grupo que se hace llamar Movimiento Democracia? Y si no hace lo mismo que los otros, pues pueden desconfiar de él y lo dejan sin trabajo. Yo sé que él es distinto. ¿Él no piensa mal de Fidel? ¿Por qué lo dice? Porque hace poco yo recortaba de una revista que traje de Cuba las fotos de un grupo de héroes. Y había una foto de Fidel sobre la mesa. Él la miró un rato y luego la apartó con mucho cuidado. Vi como el dedo le temblaba cuando la señaló. Y me dijo que debía esconderla en un lugar donde solo yo supiera que estaba. Porque era peligroso. Era muy peligroso que alguien la viera allí en la casa. ¿Te das cuenta, mami? Si papi fuera como esta gente, allí mismo habría hecho trizas esas fotos de los héroes de la revolución. No, claro. Yo siempre te he dicho que tu padre es de buenos sentimientos, mija. Pero aquí, en este país y por su seguridad, no podemos hablar de eso. Ah, mira. Por ahí viene acompañado de una de esas ricachonas. La esposa de uno de los del grupo. Mira, Elizabeth. Esta es mi hija Irmita. A mi esposa Olga ya la conoces. Mucho gusto. El gusto es mío. René, pero si es una belleza. Es una joven muy linda. ¿Qué va? Una chica como esta no puede pasar desapercibida. Ella debe tener un futuro en este país. Señores, atiendan acá, por favor. Miren qué hija más hermosa tiene nuestro amigo René González. Voy a promover un enamoramiento entre ella y el nieto de Jorge Mascanosa, nuestro máximo líder. Actuaron como Olga, Lidysbel Rosado del Sol, René Misael Montano, Anita, Misleny Sánchez, Roque, Manuel Hernández, Irmita, María del Rosario Muñoz, Elizabeth, Joandra Isabel Rodríguez. Musicalización, Jailer Cañizares. Grabaciones, Solguita Hidalgo. Efectos de estudio, Michelle de la Paz. Narrándoles, Ernesto Valdés, quien los invita a escuchar el próximo capítulo de... Los últimos soldados de la Guerra Fría. Tú eres mi mano, si alejanos amigos, no puedo saludar. Tú eres mi mano... Estás estará claro.